Los jueves recientemente siempre me tocó levantarme a las 4, 4 y cuarto y por eso el desayuno es algo chiquito, por lo que es muy temprano. Este día desayuné solo un banano con tres dátiles para prepararme para la salida. Después salí para el entrenamiento alberjón que me hace salir a las 5 am de la mañana con un lotecito bastante grande de normalmente más que 100 personas. Esa es una subida de 11 kilómetros o del 16 y normalmente hacemos los 16 completos. Acá pueden ver que llegamos hasta los 3,338 metros de altura sobre el nivel del mar. Volvemos a la casa y nos comemos un batido de banano, mora congelada, avena, espinaca. Y este día lo hacemos muy especial por lo que es el desayuno grande. Le metimos un pedacito bastante grande de jengibre y más de esas deliciosas, grandotas, jugosas, dátiles que son llenos de magnesio y potasio. Súper bueno para los músculos. Le eché un pedacito grande de nopal que es de una hoja de un cactus y también algo de moringa que es una hoja deshidratada de un árbol que también es muy alto en vitaminas, minerales y proteína. Y pues echamos todo en la licuadora. Si la licuadora cierra fácil no es un buen batido. Hay que echarle un montón de cosas. Así se ve muy bien y así es como salió el batido. Que normalmente me salen como unos dos o tres vasos de esos. Le metimos el pitillo de plástico que no es desechable y a desayunar. Para el almuerzo tenemos primero un aguacate haz delicioso y unas papas, unas papas, bueno yo creo que normalmente almuerzo unos dos kilos de papas. Eso es todo para mí. Y una ensalada cruda de espinaca con zanahoria. Y esos días también me como hartos snacks en el trabajo. Algo saludable, tres naranjas y algo de chatarra vegana del D1. Esos club social originales son veganos. Esos turrones integrales que son como de nueces y semillas también son veganos. Y obviamente ese plátano frito también es vegano. Y buena chatarra. Y en la noche me comí ese pollo desmechado que es imitación pollo. Realmente es proteína de trigo con sabor a un buen pollo. Realmente eso me sabe como la cosa real. Es impresionante. Pero me encanta eso. Lo conseguí en la tiendita vegan. Les pongo la dirección en la descripción. Y me comí ese pollo con una montaña bastante grande. Otra vez de pasta. Esos son los alimentos que consumo a base diaria. Pasta y papas. Y esa pasta pues con el pollo desmechado. Bien rico. Y encima algo de orégano como para decorar. Y eso fue todo de ese día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!